Llegó al club de los 50 y una mano trae la cuenta Llama la atención, la suma, desde hoy hasta mi cuna Cada fuego, cada empeño, cada día, cada sueño Viene con importe al lado, a pesar de lo pagado Me pregunto qué negocio es este, en que hasta el deseo es un consumo Que me haré cuando factore el sol Pero vuelvo siempre el rostro al este Y me ordeno un nuevo desayuno A pesar del costo del amor Vengan deudas, inflaciones Vales, multas, recesiones Pruebe arrancarme el ratejo El sabor de mi bolero Sea quien sea el gerente Me lo cobre filigente Ya sabrá esa mano cruenta Cuando le pase mi cuenta Ya me pregunto qué negocio es este, en que hasta el deseo es un consumo Que me haré cuando factore el sol Pero vuelvo siempre el rostro al este Y me ordeno un nuevo desayuno A pesar del costo del amor Me pregunto qué negocio es este, en que hasta el deseo es un consumo Que me haré cuando factore el sol Pero vuelvo siempre el rostro al este Pero vuelvo siempre el rostro al este Y me ordeno un nuevo desayuno A pesar del costo del amor Amor